La diferencia entre una dieta y un plan alimenticio es que una dieta, coloquialmente, utilizamos ese término para describir alguna restricción de un alimento o de un grupo de alimentos específicos. Y este tipo de dietas dura por algún cierto tiempo. Lo que ocurre es que después de este tiempo, la persona llega a recuperar el peso que haya perdido durante este tiempo al momento de suspenderla. La diferencia de un plan alimenticio es que va enfocado principalmente a la educación alimentaria y a la implementación de hábitos saludables en los pacientes, lo cual va a mejorar su calidad de vida y va a tener un impacto durante toda su vida. Gracias. 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 Gracias.